Y GMMTV anunció oficialmente la llegada de los Storylympics del 2024, ellos mencionaron que van a dar más información conforme pasen los días y sí, los fans se sintieron extremadamente emocionados porque aquí veremos no solamente la presentación de los artistas más renombrados de la empresa sino también a la nueva generación que se prevé salga en noviembre, por lo cual nosotros estamos muy felices y sin duda les informaremos todo al respecto. Ahora vamos a hablar de Dai Shun y es que el día de hoy se emitió su blog en donde ustedes recuerdan hace un año atrás donde Dai decía que él iba a ser suyo a Shun pero porque él tenía esa plena confianza pues quiero decirles que él al final lo logró. Un año después vemos el blog de Shun exclusivamente para armarle toda la fiesta de cumpleaños a Dai y sin misielas él no solamente le preparó la sorpresa de traer a su mamá y a su hermano sino también preparó tres días consecutivos de festejo y lo llevó a un lugar súper especial, él mismo lo coordinó, él le compró el regalo. Por lo mismo durante todo el blog Dai se pasó diciendo que para él es suficiente lo que tiene con Shun porque él es una persona súper dedicada en su relación y eso se notó durante toda la emisión, de hecho cuando le otorgó el regalo él casi se pone a llorar porque si un año después él puede decir con toda la confianza que tiene el amor de la persona que él amó desde el principio. Y sí misielas la gente sintió que por encima de que a veces veamos que en los blogs ellos se pasan peleando pues eso no quiere decir que el 90% de su relación sea así porque miren ustedes Shun también es un alma romántica. Y algo que llamó la atención es la mención de Shun anteriormente diciendo que a él le encanta estar entre los muslos de Dai pues esa descripción gráfica se vio durante el blog, es a eso lo que se refería Shun y pues nosotros estamos muy de acuerdo con él. Así que nosotros podemos seguir diciendo siempre juntos, nunca y juntos. Ahora vamos a hablar de James y el en vivo que él hizo y es que justamente aquí la gente comenzó a molestarlo diciéndole que él ya no es tan famoso porque ya no tiene su Shib imaginaria con Ned. Algo por lo que él no se quedó callado. Él dijo que simplemente quería decir que nadie sabe lo que pasaba en realidad tras bambalinas. Él dijo que simplemente todos vieron el aspecto superficial de su couple imaginaria con Ned pero jamás ustedes se pueden imaginar lo que pasa detrás de escenas si se llevan bien, si no se llevan bien, si tienen problemas o no tienen problemas y es a eso a lo que él se refería. Por lo mismo él dijo que seguir escribiendo Ned James, Ned James es sumamente hiriente, no solamente para él sino también para Ned. Él dijo la gente que siga repitiendo esto sinceramente no nos apoya, no me apoyas a mí, no lo apoyas a él, me hieres a mí y lo hieres a él, nos hieres a ambos. Él dijo que realmente ya deben soltar todo lo que tiene que ver con esta copula imaginaria. Y él dijo que sobre Ned ellos están en buenos términos y la gente debería soltar ya que ellos son una sola persona porque no es así. Él dijo que espera que la gente aprenda a respetar sus decisiones y sobre todo el deseo que él tiene de ser artista. No por nada se salió del BL, él tiene un deseo de tener un camino diferente, de explorar lo que realmente le gusta y pues lógicamente dijo que espera que la gente respete sus decisiones. Así que nosotros estamos muy orgullosas por James y sin duda les informaremos todo al respecto. Ahora vamos a hablar de Love in the Big City y es que con las constantes quejas que vimos ayer de la gente de diferentes grupos instando a que no se emita esta serie. Pues quiero decirles que el propio autor decidió poner la posta diciendo que si su objetivo era callar sus voces o simplemente hacer que su serie sea irrelevante. Hicieron todo lo contrario, fueron uno de los principales trending topics en Corea del Sur. Él mencionó que sea lo que sea, van a seguir transmitiendo la serie en 150 países del sudeste asiático a través de la aplicación Rakuten TV. Él dijo que la fecha de estreno aún no se va a decir porque lógicamente en este momento tienen ese gran problema de las quejas de la gente. Y es algo de lo cual se hizo eco el medio gubernamental I am BC que ustedes saben que es un medio súper importante que también recalcó cuánto esfuerzo puso el autor, los directores. Dijo que por encima de que él era un autor de novelas, él también se puso como guionista de esta obra de Love in the Big City y la serie. Y no fue lo único, de hecho aquí incluso los fans mencionaron que en este país les encanta ganar premios y es injusto el hecho de que esta obra Love in the Big City, la novela, haya ganado el premio, el mayor premio que tiene un literato allá. Y aún así estén en contra de que se transmite una serie basada en una novela tan exitosa y un bestseller en Corea del Sur. Y pues mis Cielas si ustedes se preguntan si es lo único pues quiero decirles que no, de hecho uno de los directores que dirigió esta serie decidió hacer todo un post diciendo textualmente Por favor si quieres quejarte estás en toda tu libertad pero no pisando el derecho de los demás. Si crees que las escenas pues entre dos hombres es algo imposible de ver, créeme que nosotros también pensamos lo mismo cuando los hombres o bajan a las mujeres para luego tenerlas de interés romántico principal. Esto es una directiva hacia los K-dramas. Él dijo y nosotros también creemos que eso es algo imposible de ver, sin embargo somos tolerantes en la temática de series que la gente quiere ver. No nos quejamos en las empresas gubernamentales ni en otro tipo de empresas de entretenimiento. Así que por favor absténganse de quejarse y sobre todo dejen que los fans tengan su propio derecho de ver una obra que han estado esperando hace mucho tiempo. Es algo que dijo uno de los cuatro directores y ¿qué pasó con Nam Jo Su? Pues quiero decirles que la gente de la comunidad internacional le envió muchos ánimos, le dijo que lo van a apoyar incansablemente con esta obra al punto en el que el actor decidió responder uno de los mensajes diciendo Muchas gracias. Desde el momento en el que yo acepté estar en este proyecto no me ha importado las miradas ni los juicios de los demás. Siempre me siento conmovido y agradecido con cada mensaje que me llega por lo amables que son y pidió a la gente que siga promocionando este proyecto porque a él lo hace muy feliz. Y por lo cual les informaremos todo al respecto. Ahora vamos a hablar de Dao Yobrod y es que ellos oficialmente se convierten en los rostros de la marca Magnicos Medics. Y pues lo hacen derrochando su infinita visualidad y pues muy aparte de esto quiero decirles que la gente últimamente han comenzado a señalar que Dao Yobrod definitivamente no podrían ser novios, no podrían tener una relación por la sentencia que tiene Dao. En este caso él tiene padres de origen chino, por lo cual ellos argumentaron que de ninguna manera sus papás permitirían que Dao se relacione con un hombre porque eso no está bien visto. Y pues que creen que le sucedió, obviamente su hermana salió a defender esta postura diciendo que esto es totalmente incierto. Ella dijo textualmente, papá y mamá, aunque son de origen chino de los años 70, son muy abiertos con el amor de sus hijos. Nunca han establecido límites en cuanto a la identidad de género y se ejemplificó a sí misma. Ella dijo, si yo tuviera novia, mi mamá estuviera súper feliz diciendo, mi hija ya tiene novia. Y esto es una feeling directa al seriado de quejas que pasaron de ayer a hoy. Y justamente ella demostró que por encima de que Dao podría estar enamorado de un hombre, eso no sería un impedimento para sus papás para felicitarlo y protegerlo. Sobre Dao y Obrot, quiero decirles que ellos han estado sin importarles lo más mínimo las quejas de los demás, porque incluso se fueron de viaje juntos y Obrot subió un tren de parejas. Y sí, ella estaba de lo más feliz con Dao, incluso su propia estilista asumió que ella es la única soltera entre Dao y Obrot. Demostrando que Dao y Obrot más juntos que nunca, sí que siempre juntos, nunca y juntos. Ahora vamos a hablar de vos y es que él tuvo su pre-stour para Praeu y pues básicamente aquí otorgó una entrevista en donde se le preguntó si le gusta el skinship. Y él dijo que sí le gusta, dijo que es una manera de mantener un contacto físico, una cercanía con otra persona para poder estar cómodos. Él dijo que cuando está enamorado en la vida real es una persona mucho más cariñosa, muy atenta, que le importa a la otra persona. Él dijo que es una persona que se enamora locamente, en una relación él es el que más se enamora. Cuando él dijo esta intervención, la gente asumió que hablaba de Noeul, comenzó a decir que él estaba enamorado de Noeul y argumentó que ellos estaban saliendo, que ellos deberían confirmar, que ellos estaban usando ropa de pareja, que por eso ayer Boss se lo veía súper cariñoso en el set de grabación de su serie, abrazando a Noeul y estos argumentos fueron bateados por el propio Boss. Y es que por encima de que Noeul ha enfatizado incluso en su anterior entrevista con Miro, mencionando que con Boss son simplemente amigos, no pasa nada más. Pues quiero decirles que Boss hizo exactamente lo mismo, él habló acerca de su relación y por supuesto, dijo que sobre el skinship, él siempre pregunta primero si puede ser cercano a una persona, no es que te va a abrazar por abrazarte, sino que te pide permiso. Sobre lo que pasó ayer de que ellos dos, por encima de altas horas de la noche de filmación, estaban abrazados, pues quiero decirles que por encima de este momento cariñoso, Boss enfatizó que Noeul es simplemente su amigo. Él dijo textualmente, vi que mi amigo estaba cansado, así que fui a consolarlo para darle ánimos, una especie de manera de darle energía. Sobre tener ropa de pareja, pues quiero decirles que él también batió esto diciendo que esa ropa se la compraron con Noeul en Estados Unidos y se la compraron en diferentes colores, no es ropa de pareja, es ropa que simplemente se la compraron porque les gustó. Sobre pues la vida personal de Boss, él dijo que los ideales de ser un verdadero boyfriend material es para él ser una persona que cuida a la otra persona, ser atento, cálido, romántico con la persona que ama. Cuando le preguntaron, pues está enamorado actualmente, él dijo que en la vida real, él sí está enamorado, está locamente enamorado de una persona, demostrando que mis hielas, en esta relación específicamente, nosotros podemos corroborar el lindo vínculo de amistad que tiene Boss y Noeul y le deseamos todo lo mejor a Boss en su vida personal. Así que nosotros les informaremos todo acerca de sus proyectos. Ahora vamos a hablar de My Golden Blood porque tuvimos a la nueva generación de GMMTV en los BL, en este caso a Joss y Yawin en uno de sus primeros eventos juntos. Y pues aquí Joss decidió, aparte de andar toqueteándole la pierna a Yawin, pues él mencionó que para la serie no tendremos que esperar mucho sobre este evento en particular. Ellos tuvieron la oportunidad de estar con sus fans y hay que decir que Joss, Dios mío, cuando se sacó la chaqueta, la gente se puso ahí con la boca abierta porque Joss la sensación del bloque. Ellos comentaron y hablaron con los fans, de hecho se les pidió que dibujaran algunas cosas y Joss prefirió dibujar a Yawin haciéndolo de esta manera, como un pingüino. Y pues por el lado de Yawin, él dibujó a Joss como un lobito y eso demuestra lo mucho que se conocen porque respondieron prácticamente lo mismo. Por el lado de los fans preguntaron si pueden ser las momies y Joss dijo que para él somos sus hijas. Ya saben que ya tenemos papás porque Joss confirmó que todos somos sus hijos. Sobre Joss y Yawin y el deporte, ellos decidieron señalar que pues prefieren tenerse el uno al otro. Además, cuando se le preguntó a Joss cuando él ve muy lindo a Yawin, él dijo que lo ve de esta manera cuando lo ve dormido y obviamente que tiene razón porque lo ha visto muchas veces de esa manera y por lo cual los fans se sienten muy felices. Este es uno de los primeros eventos en donde vemos mayor interacción de Joss y Yawin con los fans. Esperamos que les vaya súper bien en el estreno de su serie. Así que nosotros les informaremos todo al respecto. Ahora vamos a hablar de Barry Codd y es que tal cual él lo prometió, él lo cumplió el día de hoy. Oficialmente salió el título de la canción para su nuevo proyecto. En este caso se va a llamar No Write y pues va a tener todo un proceso de promoción. Desde el 16 de octubre con la salida del primer póster hasta el 23 de octubre con la salida del video musical. Y sí, incluso Barry Codd mencionó que esto va a tener un trending para hacer todos los fans. Ya saben, en la plataforma en donde todos bailamos, pues en esa plataforma va a salir un trending. Lo cual nosotros estamos muy felices de todos los logros de Barry Codd y su empresa y pues sin duda nosotros les informaremos todo al respecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!